hola aumentados yo soy nasa y vengo por aquí una esta vez para enseñarles porque nos han preguntado acerca de este nuevo filtro de los tatuajes entonces pues queremos como enseñarles dos formas que podemos hacerlos porque tengo este como patina aquí porque la plantilla que vamos a usarlo que vamos a usar es la que dice cuando ustedes abren acá es la que dice neck decoration y pues que por lo general trae este corbatín entonces pues ese como está acá dice dragil pues solamente lo vamos a ocultar le vamos a quitar el visible y vamos a trabajar con esta plantilla todos esos materiales que están acá son de la plantilla excepto el retoque que yo se lo agregué hace un momento fue lo único que agregué entonces para esto empezamos yo tengo ya unos materiales listos que son estos que tengo acá que es esta rosa esta mariposa y este con una parte así grande de tatuajes entonces lo único que voy a hacer es ponerlos acá es este esta mariposa y esta rosa que son los tatuajes que vamos a usar entonces lo primero aquí es vamos a ir acá a la cama donde dice cámara y vamos a agregar el texture texture extraction y nos crea el cámara texture y la segmentación que vamos a usar en este caso es skin o la segmentación de piel y la vamos a agregar aquí lo vamos a remover facebook porque eso no funciona la segmentación de piel no funciona para facebook listo ahora vamos a ir aquí al face tracker le vamos a dar clic derecho y vamos a agregar un face mesh este face me le vamos a deshabilitar aquí ojos y boca le vamos a agregar un material y después de que tengamos el material vamos a quedar face tracker y le vamos a agregar este texture extraction a este material que creamos lo vamos a nombrar como rostro igual que a este face mesh igual que a este face mesh que fue el segundo que creamos acá entonces como para llevar el orden y a este de acá arriba que es el retoque pues también le vamos a poner retoque retoque listo entonces en este face mesh le vamos a ir acá al material del rostro vamos a poner en flat y le vamos a agregar aquí la del face tracker texture que fue el que creamos acá y vamos a poner aquí el alfa test por ahora eso aquí nos aparece ya se puede ver que aquí está el el texture la texture stretch entonces lo siguiente que vamos a hacer es aquí sobre el focal distance vamos a darle clic derecho y vamos a agregar este el que dice canvas este dentro de este canvas vamos a agregar un rectángulo pero antes de agregar el rectángulo lo vamos a poner por encima del face tracker y para eso solamente lo seleccionamos y lo cogemos con clic mantenido y lo ponemos justo encima del face tracker le damos clic derecho y agregamos un rectángulo a este rectángulo le vamos a dejar pues el tamaño de toda la pantalla y le vamos a agregar un nuevo material pues si quieren ustedes hacerlo tengan en cuenta como ir nombrando sus objetos entonces aquí le voy a poner al este rectángulo le voy a poner piel listo y ahora le voy a poner aquí un material que también lo voy a llamar piel para nombrarlos pues solamente tienen que darle enter encima y ya a este lo que voy a hacer es ponerle aquí en flat porque me aparece así esta parte que se ve así alrededor mío es porque aquí este o clouders o como si pues como pueden ver toda esta parte azulita está transparente y por eso se ve así entonces digamos si no quiero que sea solamente le quito acá el visible pero en este caso lo que vamos a hacer es a este material que tenemos aquí de la piel le vamos a poner aquí la textura que en este caso es la que hicimos inicialmente que es la cámara texture y aquí en el alfa le vamos a poner la segmentación de la piel que en este caso el nombre de segmentación max texture entonces esa es la que le vamos a agregar aquí le vamos a poner el alfa test por ahora lo tenemos así le vamos a dar aquí invertido aquí en el alfa porque el primero que vamos a hacer es que sea como fijo para que cuando yo me haga las manos y todo pues aparezca entonces vamos a abrir aquí el editor de parches y vamos entonces a que darle clic derecho y vamos a agregar el parche que dice texture transform vamos a agregar aquí a nuestro parches vamos a darle clic derecho y aquí vamos a otro que dice 2d transfer pack y estos dos los vamos a agregar aquí ahora este lo voy a conectar aquí en la parte de abajo vamos a coger aquí esta textura que hemos importado antes que es la de todos los tatuajes y lo vamos a llevar con clic mantenido lo arrastramos y lo conectamos al texto transform y finalmente esta que es la piel el material de la piel lo que vamos a hacer es coger aquí en donde dice texture aquí a este ladito y de la flechita amarilla lo vamos a llevar acá la vamos a dar lo vamos a conectar y en este momento me aparece así lo que vamos a hacer es ir aquí al alfa quitarle el invertido y para que se vea como realmente es un tatuaje entonces vamos a darle aquí en multiplicar y vamos a reiniciar reiniciamos el efecto y lo que vamos a hacer es aquí en el face tracker donde están los clouders lo que hacemos es seleccionarlo y quitarle este visible para que cuando yo ya me mueva o ponga aquí mi mano entonces me aparece aquí el tatuaje ya aparece en todo lo que me vaya a representar la piel bueno en este caso pues no la cara porque ahí tenemos el texto de la extracción de textura del rostro pero todo lo demás aquí ya me va a aparecer el tatuaje entonces esta es la primera forma de hacer este este tipo de tatuaje si vamos ahora a ver la segunda forma y donde yo puedo digamos hacer que mis tatuajes se muevan con el cuerpo es por eso que usamos esta plantilla para que no solamente se vea así plano sino que tenga también movimiento del cuerpo entonces una de las de las referencias que tenemos por ejemplo de los tatuajes y que funciona muy bien es page skin así está en facebook en instagram y la buscamos acá que ella tiene ella tiene también varios tatuajes y con movimiento del cuello entonces digamos que no sé no me tengo que acomodar al tatuaje sino que el tatuaje conmigo es como este que está acá vamos a ver si aquí de pronto tiene aquí bueno sería más o menos así pero no tiene acá un videíto como para mostrarles pero pues digamos que esa es como la a este si es bien entonces que bueno en este casi no se alcanza a ver pero la idea es que se vea y vaya pegado al cuello que cuando yo me mueva pues en este caso también se mueva en mi tatuaje entonces vamos a hacer ese entonces por ahora este lo que vamos a hacer bueno aquí voy a desconectar solamente quitando aquí este pues ya me solamente voy a hacer bueno todo este todo este parche únicamente sirve para la para la primera para este tipo de tatuaje entonces no lo vamos a usar más lo que vamos a hacer es poner otro canvas no vamos a tocar este este lo voy a quitar acá el visible o por usar este mismo bueno no lo mejor en este caso es hacer un nuevo entonces aquí en focal distance va a agregar un nuevo canvas y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a coger este canvas que se me creó aquí en la parte de abajo y lo vamos a poner acá por encima de el face tracker pero si se dan cuenta aquí me quedó dentro de este canvas que tengo aquí entonces tengo que me queden por separados le voy a dar clic derecho y lo vamos a agregar acá un rectángulo le acomodo el tamaño y aquí lo va a poner pues los materiales le voy a crear un nuevo material también a este lo voy a poner aquí piel 2 para no confundirnos lo voy a dejar en flat acá vamos a hacer exactamente lo mismo le ponemos el cámara textura quien en textura a ponemos en el alfa la segmentación de la piel y dejamos aquí el invertir y le ponemos aquí el alfa test listo ahora vamos a a coger cerramos aquí el el face tracker y vamos a ver que aquí tenemos este drag here lo que vamos a hacer es cogerlo y también con clic mantenido lo vamos a llevar y lo vamos a poner aquí este lo vamos a llevar y lo vamos a poner también por encima de del 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 canvas si por encima del face tracker eso es como lo importante dentro de este drag here vamos a darle clic derecho y va a agregar un plano este plano pero me va a quedar inicialmente ahí lo vamos a agregar un material y también pues los voy los voy a a nombrar entonces voy a poner aquí tratuaje 1 voy a poner así el trágeno y aquí al material que acaba de crear pues lo voy a poner también lo mismo a este lo voy a poner en flat y le voy a agregar pues el material en este caso para este tratado de uno vamos a usar la misma la misma textura que usamos antes le vamos a poner aquí el el alfa test y aquí en esta donde dice advan render opciones entonces le vamos a poner donde dice use of depth o vamos a deshabilitar este primero lo vamos a deshabilitar vamos a coger este aquí es con el canvas 1 déjenme revisar aquí lo vamos a poner en la que le vamos a crear una nueva capa a este entonces le vamos a dar a clic le vamos a crear una nueva capa le damos aquí a object a children y solamente verificamos que aquí nos quede en esta por la parte de arriba de esta nueva capa entonces aquí en el canvas lo que vamos a hacer es coger este plano del tatuaje lo vamos a dejar aquí grande vamos así y lo voy a bajar un poco la idea es que me quede abajo de del mentón pues para que me quede en el cuello y de ahí para abajo entonces lo voy a coger y lo voy a bajar importante aquí digamos en el material dejarle aquí también en multiply para que se vea así o si no puedes exportar en este caso las imágenes ya con esta transparencia listo entonces ahora vamos a activar aquí en el face tracker no se dejará caer lo clover así y si se dan cuenta bueno reiniciemos aquí el el efecto que a veces pasa que queda ya por delante lo voy a coger lo voy a dejar un poquito más atrás para que no me genere como error entonces lo voy a coger y en la posición lo voy a llevar hacia atrás digamos más o menos como ahí lo puedo dejar más grande o como ustedes prefieran lo voy a bajar digamos en este caso ya si yo muevo si se dan cuenta no pasa como antes que yo tenía que acomodarme al tatuaje sino que en este caso el tatuaje ya se acomoda conmigo hacia adelante hacia atrás si yo me muevo hacia acá digamos en este caso como yo ubique este plano de aquí para abajo pues me van a aparecer acá si yo me abro me escuro más piel pues así va a aparecer también este este tatuaje entonces para eso usábamos esta plantilla para que el tatuaje se nos mueva se mueva con nosotros este es una opción digamos que me aparezca en todo el cuerpo pero si yo quiero tatuajes específicos entonces para eso lo que voy a hacer es voy a quitar el visible de este tatuaje que tenemos acá y voy aquí en draft here voy a agregar un nuevo plano este plano le voy a agregar un nuevo material y este material le voy a agregar lo voy a dejar en flat y le voy a agregar en este caso la mariposa que la pongo aquí con el alfa test y la pongo también en multiplicar a ver vamos a buscar donde está el plano aquí está lo que tengo que hacer es ponerlo acá primero pues usted lo ubica en el tamaño como prefieran aquí digamos en este caso ya me aparece para que no se vea esto que aparece ahí como que titila pues podemos ponerla un poquito más aquí hacia adelante y lo que hacen ustedes es ubicarla entonces acá voy a poner más hacia este lado y también se va a mover con mis movimientos si yo por ejemplo pues pongo la mano acá me va a aparecer en el brazo porque ahí ya está me va a reconocer la piel pero pues digamos si yo me muevo se va a mover conmigo entonces aquí tengo la mariposa lo que voy a hacer en este caso es dejarla grande y la voy a correr hacia la parte de abajo lo que quiero es que me quede como si estuviera acá por dentro entonces si se dan cuenta aquí aparece unas partes lo que voy a hacer es mandarla hacia atrás y al material aquí en advanced renders le voy a poner este para que siempre lo voy a deshabilitar para que siempre me aparezca adelante y como me sigue apareciendo aquí adelante adelante de la ropa lo que tengo que hacer es mandarlo otro poquito hacia atrás igual voy a reiniciar acá el efecto listo todavía está por delante entonces lo vamos a mandar hacia atrás lo voy a bajar reiniciemos y en este caso ya me queda aquí por detrás si yo quisiera dejarla más grande vamos para que solo me aparezcan como una parte de la mariposa lo mando aquí hacia abajo y así se vería si yo descubro aquí otro poquito pues me va a aparecer ahí pero entonces se va a ver como si fuera realmente natural y estuviera acá en mi cuello listo aquí tenemos la mariposa y ya me queda aquí en la parte de adentro como pues por debajo de la ropa pero si se dan cuenta cuando yo bajo la cara me aparece por por delante entonces para eso tengo que coger el plano y ponerlo en la capa cero para que no pase esto para que no pase eso y pues bueno que me quede debajo que no se me vaya a aparecer aquí que no me quede por delante de la cara ahora lo otro que voy a hacer es agregar tengo la mariposa acá a este lado voy a agregar una pequeña rosela la vamos a dejar acá para eso vamos a agregar aquí en drag here vamos a agregar otro plano este plano le vamos a agregar un nuevo material y a este material igual lo vamos a dejar como el anterior en flat le vamos a agregar la rosa que yo ya tenía acá y lo vamos a dejar aquí en multiply vamos a reiniciar porque parece que estuviera quedando por dentro de la mariposa entonces vamos a agregarle aquí el alfa test y vamos a dejar este plano sobre aquí por encima de este ah bueno y tenemos que dejar igual en la en la capa cero para que no pase eso ahora esta es mi mariposa esta es mi mi rosa voy aquí voy aquí y voy aquí a las opciones de render lo voy a quitar lo voy a deshabilitar esta primera opción y igual tengo que ubicarla entonces cogerla acá y únicamente aquí la ubico entonces en este caso ya me quedan ubicados tanto la mariposa como mi como mi rosa aquí y pues bueno ya es ustedes como quieran poner también todos sus tatuajes o bueno lo que quieran poner que les queden también pues en las manos o bueno como ustedes lo prefieran hacer si yo pongo si yo habilitó esta otra capa acá que es la de los tatuajes anteriores pues me van a quedar también acá en los brazos o en las manos solo que me van a quedar encima de de este no de la mariposa y eso entonces ya sería pues que ustedes ajusten la textura como quieran para que les aparezca también pues en los brazos o si quieren también una sola textura pues ustedes la ajustan no este sería más o menos así como las dos formas que les conté al inicio que íbamos a hacer pues para tener tatuajes pues porque nos habían preguntado ya ustedes pueden personalizarlo como quieran si no han visto el último vídeo que hicimos aquí en youtube les recomiendo que lo vean que es el del juego el tutorial este también nos habían preguntado y este lo que tiene es que ya es con este ají y lo que tiene es que ya viene completo con score game over reiniciar el juego o sea está totalmente completo ahí les dejamos también unos materiales para que lo para que lo para que lo hagan como nosotros o ustedes usar sus materiales recuerden porfa también suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros tutoriales seguirnos en instagram nasa punto carrero y a daniel como daniel punto murciar pues ahí nosotros estamos subiendo algunos de los trabajos que estamos haciendo en blender que próximamente también vamos a hacer tutoriales como este de creación así como de personajes bueno de cosas que estamos también haciendo con blender entonces para que no se los pierdan esto es alguna de las muestras aquí en el perfil de daniel pueden ver pues más de nuestros de nuestros trabajos con blender y pues aquí también pueden seguir como todos nuestros filtros este fue el último filtro que hicimos entonces el del el del ají chili power game entonces para que también no se lo vayan a perder por ahora eso es todo nada si realizan alguno de sus trabajos alguno de con nuestro mat con nuestros tutoriales pues etiquetemos para compartirlos y también ver lo que están haciendo pues que en realidad eso nos gustaría mucho y bueno eso es todo por hoy chao metelo ese ay no te toca ahí todo lo tipo que yo no se como tu cuando te cortas y que si 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 y y y y